malo beso my god no me jodas 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 no 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 ok estamos en el server games mad in paola y hoy estamos con un minijuego digamos y estamos aquí con lucky islands que mentí haciendo como skywords pero pero con bloques así random o sea no sabes si te puede tocar uno bueno uno malo por ejemplo acá me tocó un perro que un perrito ok acá hay más que son esponjas aquí ok son esponjas porque no tengo instalado el texture pack ok tengo un montón de animales no sé por qué o sea aunque se murieron todos los cerdos y me dieron diamante o sea y ahora me siguen las ovejas o sea soy soy el pastor uy dios santo mira ser zombies que antes ok ahora me persiguen todos los animales ok vamos a ver qué tenemos por acá o sea no nos dieron casi nada nos dieron qué es esto porque es una cabeza o sea la podemos poner como que what the fuck ok 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 soy bastante rara viste bueno a ver lo que vamos a ver qué pasa si matamos una oveja ok nos dio diamante y cordero o sea si matas a uno de estos ya huy huy explotó todo lol lol y se murió el oh no mi me sigue vio jaja ok sigue vio el tipo a ver vamos a ver si tenemos más lucky acá aquí tenemos otro perrito muy lindo hermoso y acá a ver qué tenemos este puede ser malo ves oh my god no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas no lol 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 ok uy dios morí morí heroicamente por TNT jaja ok ok chicos estamos en un mapa bosque y ahora vamos a ver la suerte que nos da a ver si tenemos suerte ok tenemos una blind wand que no sé qué es ok picos palas ok pico pico pala ok acá un trajecito en la armadura obviamente jajem acá me tocó una pala de diamante perfectísimo jaja ok uy escucho un ghast creo que no es de mi isla porque no me salió a mi jajem ok pero bueno tenemos que encontrar la forma de ir hasta arriba ok nos picamos bien y a ver qué podemos lograr con todo esto que estamos haciendo porque no me dan bloques y es lo que más necesito y también una espada necesito pero bueno creo que con una pala a ver cuánto daño hace 4 bueno todas hacen 4 pero bueno es lo más que tengo aparte a ver o sea te puedes morir las posibilidades de que te mueras en esta isla son muy altas o sea o sea no entiendo que es esto aparte no entiendo que es esto dice slime one pero no entiendo nada de esto o sea ok no importa vamos a intentar subir a ver que tenemos 10 bloques o sea eh acá vamos a subir acá a ver ah no creo que lo puedo romper desde acá ok ok nos lleva pociones a ver que para que nos lleven pocion of night vision pocion of head pocion of head pocion ok tenemos una pocion de de la suerte tenemos una pocion de vision aturna y tenemos una pocion de corazones o sea que se ponen los corazones al máximo y acá hay un tipo que esta mirando la nada como que ok no eh bueno acá estamos tenemos esto y no se que hacer bien porque o sea no creo que pueda llegar esta isla con tan pocas cosas o sea ok creo que no tiene flechas si tiene flechas chau a mi vamos a intentar a ver esto no se porque lo rompí ok bueno primero lo primero vamos a intentar ehm como es esto ehm romper todos los lucky blocks ok ok tengo eh ovejas soy la pastorcita de nuevo ok eh y bueno a ver si tenemos otro por acá tenemos otro tenemos un casco que se me fue ahí está y no tenemos nada creo nada más en esta isla ok ahora si estemos preparados preparados para cualquier cosa supongo ok tengo hambre y necesito matar a una de mis ovejitas y soy muy buena pastora como pueden ver lo vamos a matar con la pala para que no sufra ok perfecto ahora nos dio esto esto y esto o sea yo voy a elegir esto porque tengo hambre está empezando a dar hambre por eso ok ok chicos a ver vamos a intentar ir para allá pero creo que hay alguien o sea no tengo idea no idea ok a ver vamos a ir despacito y con poder cuidadito despacito y con cuidadito despacito y con ok ya se me están acabando los bloques como pueden ver eh vamos a picar más o buscar más creo que con la pala sería mejor o sea rompe re re rápido la pala como pueden ver por lo menos bloques de tierra yo sé que parece de una noob pero no importa mientras sirvan para hacer puentes me encantan los bloques de tierra ok tengo bastantes bloques de tierra pero ok nos va a servir creo ok sigo escuchando un ghast que no sé de dónde viene porque no lo he visto y a mí tampoco me ha tocado pero bueno sigamos con nuestro camino ok acá tenemos el tipo se fue ok y acá tenemos una espada por fin una espada decente o sea o sea que ok no entiendo esto dice 177 a 177 no entiendo por qué ok no entiendo esto y mis ovejitas se murieron todas no sé qué les pasó bueno no importan mis ovejitas a nadie le importan las ovejitas que se mueran todas ok no eh uy que me caigo ok acá tenemos bastantes bloques de tierra que los estoy sacando todos porque me encantan los bloques de tierra ok acá vamos a ir hasta allá a ver cómo hacemos ok despacito 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 ok a ver sigo escuchando el ghast o sea no sé hasta dónde va a llegar el ruido este ok ok un poquito más ok ahora escucha un zombie o zombies no sé qué wow wow esto sí es un nivel extremo o sea es un ghast y un zombie gigante o sea qué onda vamos a matar para matarlos no sé cómo o sea o sea o sea por eso se escucha un montón de ruido encima no los puedes matar o sea tengo una pala lista a ver la espada o sea encima no te ataca como que creo que está buggeado porque no le puedes espujar aparte ok arriba está el boss o sea y mira ese tipo me había un tipo ahí que me miró como what the fuck es ese tipo ok ahora necesito mis ovejas porque tengo hambre literalmente y bueno a ver si le podemos pegar o sea no le podemos pegar o sea bueno ya está vamos a agarrar más bloques de tierra porque necesito bloques o sea es lo que más necesito hoy ahora y vamos a tratar de ir a por ese tipo porque es el último que nos queda saben que voy a bajar el volumen porque la verdad que se escucha los ruidos esos del gas y del zombie bastante altos tenemos matarlo ok matarlo así como estamos y bueno vamos a probar la suerte porque esto es Lucky Island y no sabes la suerte que toca la suerte te toca a tocar la suerte que toca a tocar o sea hello ok ok estamos llegando a la isla ok el tipo se fue corriendo no sé me vio y como que what the fuck esta tipa con los zombies y el gas y todo eso pero bueno emmm puso un montón de cabezas esto ok me voy a poner su cabeza no mejor no porque tengo el casco de diamante que es lo que más me protege digamos y vamos a comer algo que acá tenemos comida decente es una chuleta o algo así y tenemos uy acá está el tipo ya lo vi tiene un arco y unas flechas ya estamos en problemas ok no ok me dieron más cositas y acá y ahora todo menos un arco para matar a este tipo pero bueno que voy a hacer o sea no me va a dejar hacer un puente decente pero bueno vamos a ver que podemos hacer con las pociones estas que tenemos a ver Luke y Potion a ver que es ok tenemos uuuh cuantas cosas que nos dio o sea ok estamos como re rápidos o sea mmm ok no voy a poder voy a intentar que este tipo se gaste todas las flechas conmigo así después o como que no no las puedo usar ok y vamos a ver si le gastamos todas sus flechas no se cuantas tiene pero seguro que si tiene pocas o sea si tiene pocas o sea ya está se le acaban listo ok me va a seguir disparando este tipo ya me cansé no quiero quedar como una camper seguro que voy a parar el video porque la verdad este tipo me está cansando o no sé si voy a subir este video pero bueno el tipo sigue ahí con su arquito bien bien jodido ok me sigue disparando no sé que le pasa o sea uuuh ok Potion of Hell ok ok se escuchan como tipo un perro que está llorando algo así es mi perro que se quedó dormido y tiene pesadillas a veces no lo culpen pobre ok y bueno a ver de que podemos hacer yo no sé o sea me sigue disparando este tipo y bueno acá tenemos un cofre que no lo había visto ok no sé por qué estos todas mis filmas terminan con pero no importa ok el tipo sigue ahí o sea nunca te vas a ir nunca te vas a cansar o sea vas a estar día y noche en Minecraft trabajando y disparando así flechas ok me sigue disparando en serio o sea verdad no quiero que se haga un video de 40 minutos seguidos por una partida así con un camper a ver cuántos minutos llevamos 13 minutos gracias al camper no sé qué hace o sea creo que se quedó sin flechas creo que sí no sigue con flechas o sea le da flechas al más descarado o sea ok me quedan dos corazones encima de todo o sea encima o sea lo voy a dejar ganar porque la verdad estoy cansada de esto porque me hacen perder todo el tiempo boloteando con los campers estos o sea es que me muero mira mira para mira me caigo ahí está bueno me mató él pero bueno ya está ganó él viste porque la verdad por pesado ganó él design dx Withible Subtitulado K K K K Gracias por ver el video.